¡Ey! Muy buenas y todos aquí, soy el comentario de un nuevo vídeo, estamos con más Call of Duty Warzone y ha habido parche con balance de armas y alguna cosilla extra. Y es que ayer sí, hubo cambios en armas, pero hicieron una cosa muy extraña y es que, en primer lugar, bueno, aparte de dar unos accesorios que estaban mal en la RAM, si no me equivoco, y en otro ARM más, lo más importante es el tema de la Superi. Por fin la Superi ha sufrido otro nerf más, creo que es el tercero seguido que sufre, pero creo que sigue sin ser suficiente y de hecho para ello tenéis este vídeo de fondo, que luego tendréis en live, jugando después del parche con la Superi nerfeada, que como podéis apreciar sigue siendo muy buena, ya que lo único que le han hecho es quitarle alcance. Tiene bastante menos alcance, sobre todo distancias medias largas, pero realmente la Superi la quieres para cerca y para distancias como muchísimo medias, entonces ¿aporta algo ese nerf? Yo creo que no, que la Superi lo que necesita es quizás nerf de movilidad o nerf un poquito de daño de cerca, si acaso para que la gente utilice otra cosa. Pero de todos modos creo que el Superi nuevo es ligeramente superior, aunque mata un poco más lento, es más consistente y tiene mejores estadísticas tanto de movilidad como de recoil en parte, depende de los accesorios, entonces bueno, es a gustos, ¿no? Ahora mismo se puede llevar la Superi o la nueva, la que más os guste. Y también hay que decir que hicieron, como os digo, una cosa bastante rara y es que subieron de nuevo la cadencia de la pistola. La pistola inicial, la core, como sabéis la habían nerfeado y disparaba lentísimo. Y ahora de repente la han vuelto a subir, pero es que dispara más rápido que antes, cosa que no tiene mucho sentido porque al final si la nerfearon, querían nerfearla para que la gente a lo mejor utilice armas al lootear y que no sea tan fuerte al principio, pero la han puesto más fuerte que antes, así que no sé, como hacen cosas raras siempre y son unos tíos muy raros, pues es lo que hay. Así que nada gente, os dejo el resto del game para que veáis la Superi nerfeada. Al lío. ¡Vamos por los demol! ¡One shot! ¡Hala! ¡Rapidito, ¿no? Sí, eran dos parece. Me tiro un UAV y me compro un lobo. Toma, había otro globo ahí, pero me la pela, como suena el dinero. ¡Hay uno en el agua! ¡Espera, antes de nada! ¡Está bogeado, está bogeado el globo! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Bastante guapo! ¡Una bala! Son tres, se han venido volando, ¿eh? Estos son tres. Ya, lo que hay aquí tú. ¡No, por favor, este timing, no! ¡No! ¡El pelotón caído! ¡Sigue con vida para redesplegarlo! ¡Yo tengo dos tíos aquí! ¡Es que, Dios mío! ¡Tres tíos tengo! ¡Es que vaya timing tengo! ¡Nyper, ¿no? Voy pa' el lote. ¡Sigue de disparo, eh! ¡Sí, sí, tengo dos! ¡Uy, uy, por acá, por acá! ¡Se me complicó! Me ha quedado en el barco, espérate. Vale, el del barco está muerto. Voy, ¿eh? ¿Ahora a Kite? Me ha quedado uno conmigo. La tirolina. ¡Eso es! ¡Una bala, una bala! ¡Lo matas! ¡Ahí está! ¡Tengo que volver el primero que mate yo! ¡Me caigo! Eh, lo mate arriba, así que si vuelve estará por aquí. Sí, lo tengo, este. Este, este. Este es el que mate. ¡Ah, tienen un loadout! ¡Qué bien, ¿no? ¡Qué majos! ¡Lo voy a tirar aquí! ¿Si quieres pillártelo? Sí, la pillo. ¡Entrega de armamento! Por nada, a campeársela, ¿no? Porque está la cosa chunga. Ahí enfrente son tus amigos que no se mueven de ahí. Estoy por pillarme un aereo, un revienta. ¿Qué derecha, bro? Nosotros no, aquí derecha. Ah, espera, pues me he ido a la tienda un momento. Pa' pillar un revienta. Aquí revienta. ¡Madre mía, que tryhard! ¡No hay idea, sepao! ¿Abajo está tuyo? Eh, en el agua. Han rotado ya. ¿Han res en mi tienda, tú? ¡Ah, son dos, eh! ¡He batido uno! Tío, voy a estar solo. Eso es que no puedo. Tiene autores. Me mueres ya, tío, por favor, hermano. Tiene el humo bailando con dos, eh. No te va a quedar dos. Me falta uno. Aquí me falta uno. Tengo contigo, creo. ¿Conmigo? Arriba, ¿no? Te miro, te miro, por un momento. Como a miro de tu lado. Pero si era un gulajo, era un tío que tienes arriba. Era un guli, creo que era KDR, o sea, ¿no? No, me está mirando, eh. Cracker, me está mirando un tío de tu lado. ¿Si del agua o lo tienes ahí? Ese, ese era. Ese era, ¿no? Era otro con el racimo. Qué rayada, tú. Tira un PA y no va a jugar. Tenemos MOL medio dentro. Podemos quedarnos en el Gedi. O pillear el... Pero queda mucha gente todavía, eh. Juega con calma, porque... Sí, sí, sí. No sabía que no me... ¿Se ha caído la partida? No. Hebramidio sepa. Me dice el pavo, bro. Te estoy dando. A batido. Qué coño, bro. Eh, te cruzan, creo, ¿no? Sí, 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 te cruza. Por aquí, por aquí. Estrero derecha. Sí. Y otro ha cruzado ya, eh. Por aquí, nos miran, cuidado. Hostia. Uno, 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 uno. Muerto, muerto. Uno ya en parking, parking. Dando la vuelta por aquí, cuidado, eh. Uno ha dado la vuelta por aquí ya. 100%. Vale. Eh, nos podemos quedar en el morito. Eh, sí, me ha dado la kill de miedo el tajado. Vale. Eh, se me han cambiado las ventajas por algo que no quiero. No me jodas, tío. Tenemos este heavy, eh. No, pues ya. Los de derecha son esos, ¿no? Los que han rotado acá. Sí. Hay uno en el seto. Va a saltar el seto. ¿Cuál seto? El seto este. Tiene que saltar uno. O sea, si no se ha muerto, está ahí. Tira un pie. Ya he visto otro más detrás suyo. No sé qué habrá hecho. Igual lo han matado, eh. ¿Está aquí? No, no, ahí hay otro equipo. Es otro equipo. En las cabañas de enfrente. De sniper. Una bala de a la tir. Joder, cómo pega la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Te puedes pillar el top de la carpa y desde ahí los borras, eh. De las heridas. Sí, desde aquí. Quítame la marca si puedes, porfa. Joder, bro. Dejente en el agua. Joder, bro. ¡Hala, hala, hala! ¿Pero dónde vas? ¡Madre mía! Pero escúchame. Locurón, eh. No entiende ni nada, ¿no? Ahora se abre. Tú, 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 cómo pega ese, ¿no? Se ha abierto ya. Pero no tengo pasta. ¿Tienes la de la izquierda, bro? ¿Tienes máscara? Es que no puedo comprarte, no tengo pasta. Pau, no. Ah, perdón. Te acuerdas aquí arriba, espérate. No, pero no vas a tener, eh, creo. Ah, mira, tengo. Pero no has abierto eso, ¿qué? Sí, está abierta, está abierta. ¿Seguro? Sí. Ah, hostia, qué locura. Bueno. Cuando se pone, bro, está abierta. Estoy muy a close, eh. Me subo encima de la carpa. Uno detrás de la carpa. Estoy contigo ahí. Estoy contigo aquí, eh. Son dos. Vamos para la derecha. ¿Puedo coger mis armas? Creo que sí. Lo tengo. Los tienes justo debajo, creo, eh. Sí. Ah, no, ha cruzado uno de tienda ya, ha cruzado uno de tienda. Pero tengo uno debajo, 100%. ¿Creo que es coche, voy a por él? Muerto de ese. Me ha matado. Otro aquí. Life. ¿Me matas? Sí. Madre mía, tío, la puta ranked, colega. Tú, la borrada que te ha pegado el cole... Ese mami te ha metido en borrada que flipas, eh. No tiene sentido, o sea, me ha reventado, boludo. ¡Ada! Entonces, no tiene sentido, no tiene sentido, no tiene sentido. ¡Gracias!